El programa de inclusión deportiva en San Luis Río Colorado Sonora tiene como finalidad la activación física de personas con capacidades diferentes, así como sensibilizar a quienes no están en dicha condición. Los participantes en este plan se reúnen en diferentes parques recreativos, instalaciones deportivas o en el bosque de la ciudad y una de las principales actividades es jugar básquetbol en silla de ruedas. Esto se puede desarrollar gracias al Programa Federal de Recuperación de Espacios, pues las familias también realizan diferentes actividades físicas y de entretenimiento. El programa de inclusión deportiva es parte del eje rector llamado Caridad de Vida y Deporte para Todos, desarrollado por promotores ciudadanos en coordinación con los tres órdenes de gobierno. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.